Música No sé si tú puedes comer al pinche o si te quedas. Viene a ver si todo así lejos y a comer al pinche. Ay, no como dijo, no. Ya está a ayunar. No sé si te comiena aunque la viven por aquí. ¿Sabes por la hora? Sí. No hombre, ahí es la hora que viste. VIVI 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!